El último turno, Stephen King Viernes 2 de la mañana Cuando Warwick subió, Hall estaba sentado en el banco contiguo al ascensor, el único lugar del tercer piso donde un pobre trabajador podía fumarse un pitillo. No le alegró ver a Warwick. Teóricamente, el capataz no debía asomar las narices en el terreno durante el último turno. Teóricamente, debía quedarse en su despacho del sótano, bebiendo café de la jarra que descansa sobre el ángulo de su escritorio. Además, hacía calor. Era el mes de junio más caluroso que se recordaba en Gates Falls, y el termómetro de la Orange Crash que también colgaba junto al ascensor había alcanzado en una oportunidad los 34 grados a las 3 de la mañana. Solo Dios sabía que clase de infierno era la tejeduría en el turno de 3 a 11. Hall manejaba la Garda, un armatoste fabricado en 1934 por una desaparecida firma de Cleveland. Solo trabajaba en la tejeduría desde abril, de modo que todavía ganaba el salario mínimo de $1.78 por hora, a pesar de lo cual estaba satisfecho. No tenía esposa ni una chica estable, ni debía pagar alimentos por divorcio. Le gustaba vagabundear, y durante los últimos 3 años había viajado haciendo autostop. De Berkeley, estudiante universitario, a Lake Tahoe, botones, a Galveston, estibador, a Miami, cocinero de minutas, a Willing, taxista y lavaplatos, a Gate Falls, Maine, cardador. No planeaba volver a partir hasta que comenzara a nevar. Era un individuo solitario que prefería el turno de 11 a 7 cuando la sangre de la tejeduría circulaba en su punto más bajo, para no hablar de la temperatura ambiente. Lo único que no le gustaba eran las ratas. El tercer piso era largo y estaba desierto, y solo iluminaba el titilante resplandor de los tubos fluorescentes. A diferencia de otros pisos, permanecía relativamente silencioso y desocupado, por lo menos en lo que a seres humanos se refería. Las ratas eran harina de otro costal. La única máquina que funcionaba en el terreno era la carda. Estaba ocupado por los sacos de 45 kilos de fibra que aún debía ser peinada por los largos dientes de las máquinas de Hall. Estaban apiladas en largas hileras como ristras de salchichas, y algunos de ellos, sobre todo los de aquellos materiales para los que no había demanda, tenían años de antigüedad, y estaban cubiertos por una sucia capa gris de desechos industriales. Eran excelentes nidos para las ratas, unos animales inmensos, panzones, con ojos feroces, y en cuyos cuerpos huían los piojos y las pulgas. Hall había adquirido la costumbre de acumular un pequeño arsenal de latas de gaseosa que sacaba del cubo de la basura durante las horas de descanso. Cuando había poco trabajo, se las arrojaba a las ratas, y después las recuperaba parcimoniosamente. Solo que esta vez le sorprendió el señor Gapataz, que había subido por la escalera y no por el ascensor, demostrando que todos tenían razón al afirmar que era un furtivo hijo de puta. —¿Qué hace Hall? —¡Las ratas! Consciente de que su explicación debía de resultar muy poco convincente ahora que las ratas habían vuelto a currucarse en sus madrigueras. —¡Cuando las veo les arrojo latas! Warwick hizo un breve ademán de asentimiento. Era un gigante rellizo con el pelo cortado al cepillo. Tenía la camisa remangada y el nudo de la corbata estirado hacia abajo. Viró atentamente a Hall. —¡No le pagamos para que arroje latas a las ratas, caballero! Ni siquiera aunque las vuelva a recoger. —¡Hace 20 minutos que Harry no me envía material! —argulló Hall pensando. —¿Por qué diablos no te quedaste donde estabas bebiendo tu café? —¡No puedo pasar por la cara del material que no me ha llegado! Warwick asintió como si el tema ya no le interesara. —¡Quizás sea mejor que suba a conversar con Wiskonsky! —dijo. —¡Apuesto 5 contra 1 a que está leyendo una revista mientras la mierda se acumula en sus arcones! Hall permaneció callado. Warwick señaló súbitamente con el dedo. —¡Ahí hay una! ¡Reviente esa cerda! Hall arrojó con un movimiento vertiginoso la lata de Nihai que tenía en la mano. La rata que los había estado mirando con sus ojillos brillantes como municiones desde encima de uno de los sacos de tela huyó con un débil chillido. Warwick echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada mientras Hall iba a buscar la lata. —He venido a hablarte de otro asunto —dijo Warwick. —¿De veras? —La semana próxima es la del 4 de julio —prosiguió el capataz. Hall hizo una demanda de sentimiento. —La tejeduría estaría cerrada desde el lunes hasta el sábado. Una semana de vacaciones para el personal con más de un año de antigüedad. Y una semana de inactividad sin salario para el personal con menos de un año de antigüedad. —¿Quiere trabajar? Hall se encogió de hombros. —¿Qué hay para hacer? —Vamos a limpiar toda la planta del sótano. Hace dos años que nadie la toca. Es una pocilga. Usaremos mangueras. —¿La comisión de sanidad del ayuntamiento le ha dado un tirón de orejas al consenso de administración? Warwick lo miró fijamente. —¿Le interesa o no? Dos dólares por hora. Paga doble el 4. Trabajaremos en el último turno porque es el más fresco. Hall hizo un cálculo mental. Una vez descontados los impuestos, cobraría alrededor de 75 dólares. Mejor que cero, como había previsto. —De acuerdo. —Preséntese el lunes junto a la tintorería. Hall lo siguió con la mirada cuando se encaminó nuevamente hacia la escalera. Warwick se detuvo a la mitad del camino y se volvió hacia Hall. —Usted ha sido estudiante universitario, ¿verdad? Hall la sintió con un movimiento de cabeza. —Muy bien, mono sabio. Lo recordaré. Se fue. Hall se sentó y encendió otro cigarrillo, con una lata de gaseosa en la mano y alerta a los desplazamientos de las ratas. Imaginó lo que encontrarían en el sótano, o mejor dicho, en el segundo sótano. Un piso por debajo de la tintorería. Húmedo, oscuro, lleno de arañas y de paños podridos. Y filtraciones de ríos. Y ratas. —Quizás incluso murciélagos. Los aviadores de la familia alrededor. ¡Qué asco! Han lanzó la lata con fuerza. Y después sonrió causticamente para sus adentros, mientras oía el vago rumor de la voz de Warwick que llegaba por los conductos de ventilación. Le estaba cantando las cuarenta a Harry Wiskonski. —¡Muy bien, mono sabio! Lo recordaré. Dejó de sonreír bruscamente y aplastó la colilla. Poco después, Wiskonski empezó a enviar nylon crudo por los tubos, y Han renudó el trabajo. Y al cabo de unos minutos, las ratas se sumaron. Y se apostaron sobre los sacos del fondo del largo recinto, escudriñándole con sus fijos ojillos negros. Parecían los miembros de un jurado. LUNES 11 DE LA NOCHE Había aproximadamente treinta y seis hombres sentados en torno, cuando Warwick entró vestido con unos viejos vaqueros, insertados dentro de las altas botas de goma. Hal había estado escuchando a Harry Wiskonski, que era inmensamente gordo, inmensamente holgazán e inmensamente pesimista. —¡Será inmundo! Decía Wiskonski cuando entró el señor Cavataz. —¡Espera y verás! Volveremos a casa más negros que una media noche en Persia. —¡Muy bien! —anunció Warwick. —¡Abajo conectamos setenta bombillas, de modo que tendremos suficiente luz para ver lo que hacemos! —¿Ustedes, muchachos? —señaló un grupo de hombres que estaban apoyados contra los carretes de secado. —¡Quiero que empalmen las mangueras de la tubería principal de agua que pasa junto al hueco de la escalera! —¡Disponemos de aproximadamente ochenta metros para cada hombre, de modo que bastarán! —¡No se hagan los chistosos y no bañen a sus compañeros si no quieren que acaben en el hospital! ¡Tienen mucha fuerza! —¡Alguien saldrá mal parado! —profetizó Wiskonski agriamente. —¡Espera y verás! —¿Y ustedes? —prosiguió Warwick, señalando al grupo del que formaban parte Hal y Wiskonski. —Ustedes formarán esta noche la brigada de basureros. Irán en parejas, con una carretilla eléctrica para cada equipo. —¡Hay viejos muebles de oficina, sacos de tela, fragmentos de máquinas rotas, lo que se les ocurra! —¡Apilaremos todo junto al pozo de ventilación del extremo oeste! —¿Alguien sabe manejar una carretilla? —Nadie levantó la mano. Las carretillas eléctricas eran unos vehículos alimentados a batería, semejantes a pequeños camiones de basura. Después de mucho uso, despedían un olor nauseabundo que le recordaba a Hal el de los cables eléctricos chamuscados. —¡Muy bien! —dijo Warwick. —Hemos dividido el sótano en secciones y terminaremos de limpiarlo el jueves. El viernes formaremos una cadena para sacar la basura. ¿Alguna pregunta? Nadie preguntó nada. Hal observó atentamente el rostro del capataz, y tuvo la súbita premonición de que ocurriría algo extraño. La idea le gustó. Warwick no le caía muy simpático. —¡Estupendo! —exclamó Warwick. —¡Manos a la obra! Martes 2 de la mañana Hal estaba fastidiado y harto de escuchar la sistemática andanada de blasfemias de Wisconsin. Se preguntó si serviría de algo pegarle un puñetazo. Probablemente no. Solo le daría otro motivo a Wisconsin para protestar. Hal se había dado cuenta de que lo pasarían mal, pero no hasta semejante extremo. Para empezar, no había previsto el olor. La fetidez contaminada del río, mezclada con la pestilencia de las telas descompuestas, de la mampostería podrida, de las materias vegetales. En el último rincón donde empezaron el trabajo, Hal descubrió una colonia de enormes hongos blancos que asomaban por el cemento resquebrajado. Sus manos entraron en contacto con ellos mientras tironeaba de una herrumbrada rueda dentada, y le parecieron curiosamente tibios e hinchados, como la carne de un hombre enfermo de bocio. Las lamparillas no bastaban para disipar doce años de oscuridad. Solo conseguían hacerle retroceder un poco, y proyectaban un enfremizo resplandor amarillo sobre al que el caos. El recinto parecía la nave en ruinas de una iglesia profanada, con su techo alto, y las descomunales máquinas abandonadas que nunca conseguirían mover. Con sus paredes húmedas salpicadas por manchones de musgo amarillo que había crecido incontrolablemente, y con el coro atonal que producía el agua de las mangueras al correr por la red de cloacas casi obstruidas que desembocaban en el río debajo de la cascada. Y las ratas, tan formidables que, comparadas con ellas, las de trasero piso parecían enanas. Dios sabía con qué se alimentaban allí abajo. El grupo de limpieza levantaba constantemente tablas y sacos y dejaba al descubierto inmensos nidos de papel desgarrado. Y los hombres miraban con repulsión atávica como las crías de ojos abultados y cegados por la oscuridad peregne, huían por grietas y huecos. —¡Hagamos un alto para fumar un pitillo! —dijo Wiskonsky. Parecía sin resuello, pero Hal no entendía por qué, pues se había holgazaneado durante toda la noche. De cualquier forma, ya era hora, y en ese momento no les veía a nadie. —Está bien. Hal se recostró contra el borde de la carretilla eléctrica y encendió un cigarrillo. —No debería haberme dejado convencer por Warwick —refunfuñó Wiskonsky. —Este no es un trabajo para hombres, pero aquella noche se puso furioso cuando me encontró en la letrina del cuarto piso con los pantalones levantados. ¡Caramba, cómo se enfadó! —Hal no contestó. Pensaba en Warwick y en las ratas. Entre el uno y las otras existía un vínculo extraño. Las ratas parecían haberse olvidado por completo de los hombres durante su larga estancia bajo la tejeduría. Eran audaces y casi no tenían miedo. Una de ellas se había alzado sobre las patas traseras como una ardilla, hasta que Hal se colocó a la distancia justa para asestarle un puntapié. Entonces la bestia se abalanzó sobre la bota, hincándole los dientes. Había centenares, quizá miles. Se preguntó cuántos tipos de enfermedades llevaban consigo en ese pozo negro. Y Warwick, había algo en él. —Necesito el dinero —dijo Wiskonsky. —Pero por dios, amigo. Este no es un trabajo para hombres. Esas ratas —miró temerosamente en torno. —Casi parecen pensar. Incluso me pregunto qué sucedería si nosotros fuéramos pequeños y ellas grandes. —¡Oh, cállate! —le interrumpió Hal. Wiskonsky lo miró ofendido. —Oye, lo siento, amigo. Solo se trata de que… Su voz se apagó gradualmente. —¡Jesús, cómo apesta este sótano! —exclamó. —Este no es un trabajo para hombres. Una araña se asomó sobre el borde de la carretilla y le trepó por el brazo. Wiskonsky lo apartó de un manotazo y lanzó un bufido de asco. —¡Vamos! —dijo Hal, aplastando el cigarrillo. —Cuanto más prisa nos demos, antes saldremos de aquí. —¡Supongo que sí! —asintió Wiskonsky amargamente. —¡Supongo que sí! Martes 4 de la mañana Hora de la merienda —Hall y Wiskonsky estaban sentados con otros tres o cuatro hombres, comiendo sus bocadillos con unas manos negras que ni siquiera el detergente industrial podía limpiar. —Hall masticaba sin dejar de mirar el pequeño despacho del capataz, rodeado de paneles de vidrio. Warwick bebía café y comía con deleite unas hamburguesas frías. —Ray Opson tuvo que irse a casa —anunció Charlie Brochu. —¿Vomitó? —preguntó alguien. —Eso casi me sucedió a mí. —No. Ray tendría que comer mierda de vaca para vomitar. Le mordió una rata. —Hall cabiloso dejó de inspeccionar a Warwick. —¿De veras? —preguntó. —Sí. Brochu meneó la cabeza. —Yo estaba en su equipo. Nunca he visto nada más inmundo. Saltó de un agujero de uno de esos viejos sacos de tela. Debía de tener el tamaño de un gato. Se le prendió a la mano y empezó a masticarla. —¡Jesús! —musitó uno de los hombres poniéndose verde. —Sí. Continuó Brochu. —Ray chilló como una mujer, y no se lo reprocho. Sangraba como un cerdo. —¿Y piensan que esa fiera lo soltó? —No, señor. Tuvo que pegarle tres o cuatro veces con una tabla para desprenderla. —Ray parecía enloquecido. La pisoteó hasta reducirla a un pingajo de piel. —Nunca he visto nada más espantoso. Warwick le vendó la mano y lo envió a casa. —Le dijo que mañana se haga examinar por el médico. —¡Fue muy generoso el hijo de puta! —comentó alguien. Como si lo hubiera oído, Warwick se levantó en su despacho y se desperezó y se acercó a la puerta. —¡Es hora de volver al trabajo! Los hombres se pusieron lentamente el pie, y tardaron lo más posible en volver a armar sus cestas y en sacar bebidas frescas y golosinas de las máquinas expendedoras. Después iniciaron el descenso, haciendo repicar con desgana a los tacones sobre los peldaños de acero. Warwick pasó junto a Hal y le palmió el hombro. —¿Cómo marcha eso, mono sabio? No esperó la respuesta. —¡Vamos! —le dijo pacientemente Hal a Wiskonsky, que se estaba atando el cordón del zapato. Bajaron. Martes 7 de la mañana. Hal y Wiskonsky salieron juntos. Hal tuvo la impresión de que por algún motivo inexplicable había heredado al rechoncho polaco. Wiskonsky ostentaba una mugre casi cómica, y su gorda cara de luna estaba manchada como la de un crío al que acaba de suhorrarle el matón del barrio. Ninguno de los otros hombres hacía bromas como de costumbre y se tiraban de los faldones de las camisas. Nadie preguntaba chistosamente quién calentaba la cama de la mujer de Tony entre la una y las cuatro. Solo el silencio y un chasquido ocasional cuando alguien escupía sobre el piso roñoso. —¿Quieres que te lleve? —preguntó Wiskonsky indeciso. —Gracias. —No hablaron mientras atravesaban Mill Street y cruzaban el puente. Cuando Wiskonsky le dejó frente a su apartamento, solo intercambiaron un lacónico saludo. Hal fue directamente a la ducha, sin dejar de pensar en Warwick, tratando de identificar qué era lo que le atraía en el señor Capataz, que era lo que le hacía sentir que estaban misteriosamente ligados el uno al otro. Se durmió apenas apoyó la cabeza sobre la almohada, pero su sueño fue entrecortado y nervioso. Soñó con ratas. Miércoles 1 de la mañana. Era mejor manejar las mangueras. No podían entrar hasta que el contingente de basureros hubiese limpiado una sección. Y muy a menudo terminaban de lavar antes de que la sección siguiente estuviera despejada. Lo que significaba que disponían de tiempo para fumar un cigarrillo. Hal manejaba la boquilla de una de las largas mangueras, y Wiskonsky iba y venía desenredándola, abriendo y cerrando el grifo, apartando los obstáculos. Warwick estaba de mal humor, porque el trabajo se desarrollaba con gran lentitud. Tal como marchaban las cosas, sería imposible terminar el jueves. Ahora se ajetreaban entre un cúmulo caótico de equipos de oficinas del siglo XIX que habían sido apilados en un rincón. Escritorios con tapa corredora, libros de contabilidad mohosos, montones de facturas, sillas con los asientos rotos. Y ese era el paraíso de las ratas. Veintenas de ellas chillaban y corrían por los pasillos oscuros y demenciales que formaban un verdadero laberinto dentro de ese conglomerado. Y después de que mordieron a dos hombres, los restantes se negaron a trabajar hasta que Warwick envió a alguien arriba en busca de unos pesados guantes reforzados con caucho, que por lo general los utilizaba el personal de la tintorería que debía manipular ácidos. Hall y Wyskonsky esperaban el momento de entrar con sus mangueras cuando un hombrón de pelo arenoso llamado Carmichael empezó a ahollar maldiciones y a retroceder, golpeándose el pecho con las manos enguantadas, llenando la estancia con su retumbar. Una rata colosal con la pelambre surcada por vetas grises y ojillos repulsivos y brillantes había hincado los dientes en su camisa y colgaba de allí, chillando y tamborileando sobre la barriga de Carmichael con sus patas traseras. Finalmente Carmichael la derribó de un puñetazo, pero tenía un gran agujero en la camisa y un fino hilo de sangre le chorreaba desde encima de una tetilla. La cólera se disipó de sus facciones, se volvió y vomitó. Hall dirigió el chorro de la manguera hacia la rata, que era vieja y se movía lentamente, apretando aún entre las mandíbulas un girón de la camisa de Carmichael. La presión rugiente del agua la despidió contra la pared, al pie de la cual cayó flácidamente. Warwick se acercó con una sonrisa extraña y tensa en los labios, le palmió el hombro a Hall. Es mucho mejor que arrojarle latas a esas pequeñas hijas de puta, ¿verdad mono sabio? Vaya con la pequeña hija de puta, comentó Wiskonski. Mide más de 30 centímetros de largo. Dirija la manguera hacia allí. Warwick señaló la pila de muebles. Ustedes muchachos, apártense. Con mucho gusto, murmuró uno de ellos. Carmichael encaró a Warwick con las facciones descompuestas y convulsionadas. Tendrá que pagarme una compensación por esto, voy a… Claro que sí, respondió Warwick sonriendo. Le mordió una teta. Salga de en medio antes de que le aplaste el agua. Hall apuntó con la boquilla y soltó el chorro. Este hizo impacto con un estallido blanco de espuma y derribó un escritorio y astilló dos sillas. Las ratas salieron disparadas por todas partes. Ratas más grandes que cualquiera de las que Hall había visto antes. Oyó que los hombres lanzaban gritos de asco a medida que aquellas corrían, con sus ojos enormes y sus cuerpos corvilíneos y gordos. Vislumbró una que parecía tan grande como un cachorro de perro de seis semanas, bien desarrollado. Siguió blandeando la manguera hasta que no vio más ratas. Muy bien, muy bien. A recogerlo todo. Yo no me empleé como exterminador. Protestó Sy Ipenstone, con tonos de rebeldía. Hall había bebido unas copas con él la semana anterior. Era un chico joven, que usaba gorra de béisbol manchada de hollín y una camiseta deportiva. ¿Ha sido usted Ipenstone? Preguntó Warwick. Ipenstone parecía inseguro, pero se adelantó. Sí, estoy harto de estas ratas. Me escribí en la nómina para limpiar, no para correr el riesgo de pescar la rabia o el tifus o quién sabe qué. Quizás será mejor que me dé de baja. Los otros dejaron escapar un murmullo de aprobación. Wiskonsky miró de reojo a Hall, pero éste estudiaba la boquilla de su manguera. Tenía un orificio parecido al de una pistola calibre 45. Y probablemente podría derribar a un hombre a una distancia de 7 metros. ¿Quiere marcar su tarjeta en el reloj, Sy? Me gusta la idea. Respondió Ipenstone. Warwick hizo un ademán de asentimiento. Muy bien, váyase. Junto con quienes quieran acompañarlo. Pero en esta empresa no rigen las normas de sindicato ni han regido nunca. El que marque ahora la salida nunca volverá a marcar la entrada. Yo me ocuparé de que sea así. ¡Qué miedo! Murmuró Hall. Warwick dio media vuelta. ¿Ha dicho algo mono sabio? Hall le miró inocentemente. Me estaba aclarando la garganta, señor capataz. Warwick sonrió. ¿Tenía un mal sabor en la boca? Hall no contestó. Muy bien, manos a la obra. Rugió Warwick. Volvieron al trabajo. Jueves 2 de la mañana. Hall y Wiskonsky trabajaron con las carretillas recogiendo trastos. La pila contigua al pozo de ventilación del Ala Oeste había alcanzado dimensiones fabulosas. Pero aún no habían completado la mitad del trabajo. ¡Feliz 4 de julio! Exclamó Wiskonsky cuando hicieron un alto para fumar. Estaban trabajando cerca de la pared norte, lejos de la escalera. La luz era muy mortecina y una ilusión acústica hacía que los otros hombres parecieran estar a muchos kilómetros de distancia. ¡Gracias! Hall dio una larga chupada a su cigarrillo. Esta noche no he visto a muchas ratas. ¡Nadie las ha visto! Respondió Wiskonsky. ¡Quizás han espabilado! Estaban en el extremo de un pasillo estrafalario, zigzagueante, formado por pilas de viejos libros de contabilidad y facturas, sacos moosos de tela y dos enormes y obsoletos telares planos. ¡Puah! Masculló Wiskonsky escupiendo. ¡Ese Warwick! ¿A dónde supones que han ido las ratas? Inquirió Hall casi hablando consigo mismo. No se han introducido en las paredes. Miró la mampostería húmeda y desconchada que rodeaba los colosales bloques de los cimientos. ¡Se ahogarían! ¡El río ha saturado todo! De pronto, algo negro y aleteante se alzó en picado sobre ellos. Wiskonsky lanzó un alarido y se llevó las manos a la cabeza. ¡Un murciélago! Comentó Hall y lo siguió con la mirada mientras Wiskonsky se erguía. ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! Aulló Wiskonsky. ¿Qué hace un murciélago en el sótano? Teóricamente viven en los árboles y bajo los aleros y… ¡Este es más grande! Musitó Hall. Y que es al fin y al cabo un murciélago, si no una rata con alas. ¡Jesús! Gimió Wiskonsky. ¿Cómo? ¿Cómo entró? Quizá por donde salieron las ratas. ¿Qué pasa ahí detrás? Gritó Warwick desde algún lugar situado a sus espaldas. ¿Dónde están? ¡No se acalore! Dijo Hall en voz baja. Sus ojos refugieron en la oscuridad. ¡Ha sido usted, mono sabio! Gritó nuevamente Warwick. Parecía más próximo. ¡No se preocupe! Exclamó Hall. ¡Me he dado un golpe en la espinilla! Warwick lanzó una risa breve, ronca. ¡Quiero una condecoración! Wiskonsky miró a Hall. ¿Por qué dijiste eso? ¡Mira! Hall se arredilló y encendió una cerilla. En medio del cemento húmedo y resquebrajado había una superficie cuadrada. ¡Golpea esto! Wiskonsky golpeó. ¡Es madera! Hall es un ademán afirmativo. ¡Es el remate de un soporte! ¡He visto otros aquí! ¡Debajo de esta sección del sótano hay otra planta! ¡Dios mío! Suspiró Wiskonsky asqueado. Jueves tres y media de la mañana. Ypenstone y Brochu estaban detrás de ellos con una de las mangueras de alta presión en el ángulo noreste, cuando Hall se detuvo y señaló el piso. ¡Preví que lo encontraríamos aquí! Era una gran escotilla de madera, con un corroído anillo de hierro implantado cerca del centro. Retrocedió hasta Epenstone y le dijo. ¡Corta el chorro un minuto! Y cuando solo salió un hilo de agua gritó. ¡Eh! ¡Eh Warwick! ¡Venga un momento! Warwick se acercó chapoteando y miró a Hall con la misma sonrisa cruel de siempre en los ojos. ¡Se le desató un cordón del zapato, mono sabio! ¡Mire! Dijo Hall. Pateó la escotilla. Un segundo sótano. ¿Y qué? Preguntó Warwick. ¡Esta no es la hora del recreo, mono! ¡Ahí es donde están sus ratas! Le interrumpió Hall. Se están reproduciendo ahí abajo. Hace un rato Wiskonsky y yo vimos incluso un murciélago. Algunos de los otros hombres se habían congregado y miraban la escotilla. ¡No me importa! ¡No me importa! Insistió Warwick. ¡El trabajo consistía en limpiar el sótano! ¡No! ¡Necesitará por lo menos veinte exterminadores bien adiestrados! Prosiguió Hall. ¡Le costará una fortuna la gerencia! ¡Qué lástima! Alguien se rió. ¡Me parece difícil! Warwick miró a Hall como si este fuera un insecto colocado bajo una lupa. ¡Usted sí que está achalado! Comentó con tono fascinado. ¡Cree que me importa un rábano cuántas ratas hay ahí abajo! Esta tarde y ayer he estado en la biblioteca. Explicó Hall. Es una suerte que me haya recordado a cada rato que soy un mono sabio. Estudié las ordenanzas de sanidad del ayuntamiento. Warwick fueron dictadas en 1911, antes de que esta tejeduría tuviera suficiente poder para sobornar a la junta. ¿Sabe lo que descubrí? La mirada de Warwick era fría. ¡Váyase de paseo, mono sabio! ¡Está despedido! ¿Descubrí? Continuó Hall como si no lo hubiera oído. Descubrí que en Gates Falls hay una ordenanza sobre limañas. Por si no lo sabe, se deletrea así. A-L-I-M-A-Ñ-A-S El término abarca todos los animales portadores de enfermedades, como murciélagos, zorrinos, perros no matriculados y ratas. Sobre todo ratas. Las ratas figuran 14 veces en dos párrafos, señor capataz. Convénzase, pues, de que apenas marque por última vez mi tarjeta, iré directamente al despacho del encargado municipal y le contaré lo que sucede aquí. Hizo una pausa, disfrutando al ver las facciones de Warwick congestionadas por el odio. Creo que entre yo, él y la comisión municipal, podremos conseguir una orden de clausura para este edificio. Y el cierre no se limitará al sábado, señor capataz. Además, sospecho cómo reaccionará su patrón cuando se entere. Espero que haya pagado las cuotas de su seguro de desempleo, Warwick. Las manos de Warwick se agarrotaron. ¡Maldito mocoso! ¡Debería! Miró la escotilla y súbitamente reapareció su sonrisa. He decidido volver a emplearle, mono sabio. Sospechaba que se empabilaría. Warwick hizo un ademán de sentimiento con la misma sonrisa extraña en los labios. Usted es muy listo. Creo que será bueno que baje allí, Hal. Así contaremos con la opinión informada de una persona con estudios universitarios. Le acompañará a Wiskonski. ¡Yo no! exclamó Wiskonski. ¡Yo no! ¿Usted qué? Wiskonski se cayó. Estupendo. Dijo Hal jubilosamente. Necesitaremos tres linternas. Creo que había una hilera de artefactos de seis pilas en la oficina principal. ¿No es cierto? ¿Quiere llevar a alguien más? Preguntó Warwick con tono expansivo. Con mucho gusto elija a su hombre. Usted. Respondió Hal plácidamente. En su rostro había reaparecido la expresión enigmática. Al fin y al cabo, es justo que esté el representante de la administración de la empresa. ¿No le parece? Para que Wiskonski y yo no veamos demasiadas ratas ahí abajo. Alguien, pareció ser Ippleston, lanzó una risotada. Warwick miró atentamente a sus hombres. Estos escudriñaban las puntas de sus zapatos. Por fin señaló a Brochu. Brochu, suba a la oficina y tráigame tres linternas. Dígale al sereno que le abra la puerta. ¿Por qué me has metido en este lío? Gimió Wiskonski dirigiéndose a Hal. ¿Sabes que aborrezco esas? No he sido yo. Contestó Hal mirando a Warwick. Warwick le devolvió la mirada y ninguno desvió la vista. Jueves 4 de la mañana. Brochu volvió con las linternas. Le entregó una a Hal, otra a Wiskonski y otra a Warwick. Ippleston, pase en la manguera a Wiskonski. Ippleston obedeció. La boquilla temblaba delicadamente entre las manos del polaco. Muy bien. Le dijo Warwick a Wiskonski. Usted marchará en el medio. Si ve ratas, duro con ellas. Claro. Pensó Hal. Y si hay ratas, Warwick no las verá. Y Wiskonski tampoco. Después de encontrar un suplemento de 10 dólares en el sobre del jornal. Warwick señaló a dos de sus hombres. ¡Levántenla! Uno de ellos se inclinó sobre el anillo de hierro y tiró. Al principio Hal pensó que no cedería. Pero después se zafó con un chasquedo extraño, crujiente. El otro hombre metió los dedos debajo del borde de la tapa para ayudar a levantarla. Y enseguida lo retiró con un grito. Sus manos se habían convertido en un hervidero de enormes escarabajos ciegos. El hombre que aferraba el anillo volcó la escotilla hacia atrás con un gruñido convulsivo y la dejó caer. La cara inferior estaba ennegrecida por una fungosidad desconocida que Hal nunca había visto antes. Los escarabajos se desplomaron entre las tinieblas de abajo y corrieron por el suelo, donde fueron triturados bajo los pies. —¡Miren! —dijo Hal. En la cara inferior de la escotilla había una cerradura herrumbrada con el pestillo echado por dentro y ahora roto. —¡Pero no debería estar abajo! —murmuró Warwick. —¡Debería estar arriba! ¿Por qué? —¡Por muchos motivos! —respondió Hal. —Quizá para que nadie pudiera abrirlo desde aquí, por lo menos cuando la cerradura era nueva. —Quizá para que nada de lo que estaba de ese lado pudiera salir. —¿Pero quién echó el pestillo? —inquirió Wiskonsky. —¡Ah, misterio! —exclamó Hal irónicamente mientras miraba a Warwick. —¡Escuchen! —susurró Brochu. —¡Dios mío! —soyozó Wiskonsky. —¡Yo no bajaré! —¡Era un ruido suave, casi expectante! —El roce y el golpeteo de miles de patas. —¡El chichido de las ratas! —¡Podrían ser ranas! —comentó Warwick. Hal lanzó una carcajada. Warwick apuntó hacia abajo con su linterna. Una destartalada escalera de tablas conducía hacia las piedras negras del subsuelo. No se veía ni una rata. —¡Esos peldaños no aguantarán nuestro peso! —dictaminó Warwick categóricamente. Brochu se adelantó dos pasos y saltó sobre el primer escalón. Este crujió, pero no dio señales de ceder. —¡No he dicho que hiciera eso! —farfulló Warwick. —¡Usted no estaba presente cuando la rata mordió a Rey! —dijo Brochu en voz baja. —¡En marcha! —exclamó Hal. Warwick paseó una última mirada sardónica sobre el círculo de hombres, y después se acercó al borde en compañía de Hal. Wiskonsky se colocó de mala gana entre los dos. Bajaron uno por uno. Primero Hal, después Wiskonsky, y por último Warwick. Los rayos de sus linternas se enfocaron el piso. Estaba ondulado y encrespado por un centenar de protuberancias y valles demenciales. La manguera se arrastraba a saltos detrás de Wiskonsky como una serpiente torpe. Cuando llegaron al fondo, Warwick paseó la luz en torno. Alumbró unas pocas cajas podridas, algunos toneles y casi nada más. La infiltración de agua del río había formado charcos que llegaban hasta los tobillos de sus botas. —¡Ya no las oigo! —susurró Wiskonsky. Se alejaron lentamente de la escotilla, arrastrando los pies por el limo. Hal se detuvo y dirigió la luz de la linterna hacia un enorme cajón de madera sobre el que estaban pintadas unas letras blancas. —¡Elías Farney! —leyó. —¡1841! ¿En ese año la tejeduría ya estaba aquí? —¡No! —contestó Warwick. —¡No la construyeron hasta 1897! ¿Pero eso qué importa? Hal no dijo nada. Siguieron avanzando. El segundo sótano parecía más largo de lo que debería haber sido. La pestilencia era más fuerte, un olor de descomposición y putrefacción y cosas enterradas. Y el único ruido seguía siendo el débil y cavernoso goteo del agua. —¿Qué es eso? —preguntó Hal, dirigiendo su rayo de luz hacia un resalto de hormigón que asomaba a unos 60 centímetros dentro del sótano. Del otro lado se prolongaba la oscuridad. Y en ese momento Hal creyó oír allí unos ruidos furtivos. Warwick miró el saliente. —¿Es? ¡No! ¡No puede ser! —¡La pared exterior de la tejeduría, ¿verdad? ¡Y más adelante! —¡Me vuelvo atrás! —espetó Warwick girando bruscamente. Hal le cogió con gran fuerza por el cuello. —¡No se irá a ninguna parte, señor capataz! Warwick le miró cortando la oscuridad con su sonrisa. —¡Usted es tan loco, monosabio! ¿No es cierto? ¡Loco de remate! —¡No deberías ser tan despótico, amigo! ¡Siga adelante! Wiskonski gimió. —¡Hal! —¡Dame eso! Cogió la manguera, soltó el cuello de Warwick y le apuntó con la manguera a la cabeza. Wiskonski dio media vuelta y trepó estrepitosamente hasta la escotilla. Hal ni siquiera le miró. —¡Adelante, señor capataz! Warwick encabezó la marcha y pasó debajo del punto donde la tejeduría terminaba sobre sus cabezas. Hal paseó la luz en torno y experimentó un frío regocijo. Su premonición se había confirmado. Las ratas se habían congregado alrededor de ellos, silenciosas como la muerte, apiñadas unas con otras. Miles de ojillos les miraban vorazmente. Alineadas hasta la pared, algunas llegaban por su altura a la espinilla de un hombre. Warwick las vio un momento después y se detuvo en seco. —¡Nos están rodeando, monosabio! Su tono seguía siendo sereno, controlado, pero tenía una vibración disonante. —¡Sí! —asintió Hal. —¡Siga! Avanzaron arrastrando la manguera tras ellos. Hal miró en una oportunidad hacia atrás y observó que las ratas habían cerrado fila detrás de ellos y estaban mordisqueando la dura funda de lona. Una alzó la cabeza y casi pareció sonreírle antes de volver a bajarla. Entonces también vio los murciélagos. Los murciélagos colgaban en los toscos travesaños y algunos eran tan grandes como cuervos o cornejas. —¡Mire! —dijo Warwick y enfocó el rayo de la linterna aproximadamente un metro y medio más adelante. Una calavera cubierta de moho verde se reía de ellos. Más lejos vieron un cúbito, media pelvis, parte de una caja torácica. —¡No se detenga! —ordenó Hal. Sintió que algo estaba dentro de él, algo alucinado y oscurecido por los colores. —¡Que Dios me ayude! ¡Usted va a ceder antes que yo, señor capataz! Pasaron de largo junto a los huesos. Las ratas no le acosaban y parecían mantenerse a una distancia constante. Hal vio que una de ellas cruzaba por el camino que ellos debían seguir. Las sombras lo ocultaron, pero vislumbró una inquieta cola rosada del grosor de un cable telefónico. El piso se empinaba bruscamente al frente y después volvía a bajar. Hal oía un ruido intenso de deslizamientos sigilosos. Provenía de algo que quizá ningún hombre viviente había visto jamás. Pensó que tal vez había estado buscando algo como eso durante todos sus años de absurdas peregrinaciones. Las ratas se aproximaban, deslizándose sobre sus panzas obligándoles a avanzar. —¡Mire! —espetó Warwick fríamente. Hal se dio cuenta. Algo les había ocurrido a las ratas que tenían detrás. Una mutación repulsiva que jamás podría haber sobrevivido a la luz del sol. La naturaleza no lo habría permitido. Pero ahí abajo, la naturaleza había sumido otro rostro macabro. Las ratas eran gigantescas y algunas medían hasta 90 centímetros de altura. Pero habían perdido las patas traseras y eran ciegas como topos o como sus primos voladores. Se arrastraban hacia adelante con sobrecogedora vemencia. Warwick se volvió y encaró a Hal. Conservando su sonrisa, merced a una brutal fuerza de voluntad. Hal sintió sinceramente admiración por él. —No podemos seguir internándonos, Hal. Debe entenderlo. —Creo que las ratas tienen una cuenta pendiente con usted —dijo Hal. Hal. —Warrick perdió el control de sí mismo. —¡Por favor! —rogó. —¡Por favor! —Hal sonrió. —¡Siga adelante! —Warrick miraba por encima del hombro. —¡Están rullendo la manguera! ¡Cuando la hayan agujereado, no podremos volver! —¡Lo sé! ¡Siga adelante! —¡Están loco! —Una rata pasó corriendo sobre la bota de Warwick y este gritó. Hal sonrió e hizo una seña con la linterna. Les rodeaban por todas partes, y ahora las más próximas estaban a menos de 30 centímetros. Warwick renudó la marcha. Las ratas retrocedieron. Escalaron el minúsculo promontorio y miraron hacia abajo. Warwick llegó primero, y Hal vio que su rostro se ponía blanco como el papel. Hal le chorreaba la baba por el mentón. —¡Oh Dios mío! ¡Jesús bendito! Y se volvió para correr. Hal abrió la boquilla de la manguera, y el chorro de alta presión alcanzó de lleno a Warwick en el pecho, derribándole y haciéndolo desaparecer. Se oyó un largo alarido más potente que el estruendo del agua, un ruido de convulsiones. —¡Hal! —¡Gemidos! Un colosal y tétrico chillido que pareció llenar la tierra. —¡Hal! ¡Por el amor de Dios! Un súbito descarramiento viscoso, otro grito, más débil. Algo enorme se emisió y se volteó. Hal oyó claramente el crujido húmedo que producen los huesos al fracturarse. Una rata desprovista de patas se abalanzó sobre él mordiendo, guiada por una forma grosera de sonar. Su cuerpo era flácido, tibio. Hal le apuntó casi distraídamente con la manguera, despidiéndola a lejos. El chorro no tenía tanta presión como antes. Hal caminó hasta el borde del promontorio mojado y miró hacia abajo. La rata llenaba todo el hueco del otro extremo de esa tumba mefítica. Era una descomunal masa gris, palpitante, ciega, totalmente desprovista de patas. Cuando la enfocó la linterna de Hal, emitió un chillido abominable. Esa era pues su reina, la Magna Mother. Algo monstruoso o ignominado, a cuya progenie tal vez algún día le crecieran alas. Parecía eclipsar todo lo que quedaba de Warwick, pero probablemente esta era una ilusión óptica. Era el efecto de ver una rata del tamaño de un ternero Holstein. —¡Adiós, Warwick! —dijo Hal. La rata estaba celosamente agazapada sobre el señor capataz, tironeando de un brazo flácido. Hal se volvió y empezó a caminar rápidamente en sentido inverso, ahuyentando las ratas con la manguera, cuyo chorro era cada vez menos potente. Algunas de ellas superaban la barrera y se abalanzaban sobre sus piernas, mordiéndolas por encima de la caña de las botas. Una se prendió obstinadamente de su muslo, descarrándole la tela de los pantalones de cordero. Hal la derribó de un puñetazo. Había recorrido casi tres cuartas partes del trayecto cuando un zumbido feroz pobló la oscuridad. Levantó la vista y la gigantesca silueta voladora se estrelló contra su rostro. Los murciélagos mutantes no habían perdido la cola. Esta se enroscó alrededor de la garganta de Hal, formando un lazo inmundo que lo apretó, mientras los dientes buscaban el punto blando de la base del cuello. Se retorcía y agitaba sus alas membranosas, aferrándose a la camisa en busca de apoyo. Hal levantó a ciegas la boquilla de la manguera y golpeó una y otra vez el cuerpo fofo. El animal cayó y Hal lo pisoteó, vagamente consciente de sus propios gritos. Una avalancha de ratas se precipitó sobre sus pies, trepó por sus piernas. Corrió con paso tambaleante, liberándose de alguna de ellas. Las otras le mordían el vientre, el pecho. Una se montó sobre su hombro y le introdujo el hocico inquisitivo en la oreja. Chocó contra otro murciélago. Este se posó un momento sobre su cabeza chillando y le arrancó una tira de cuero cabelludo. Sintió que su cuerpo se entumecía. Sus orejas se llenaron con la algarabía de la legión de ratas. Tomó un último impulso. Tropezó con los cuerpos peludos. Cayó de rodillas. Se echó a reír con una risa aguda, estridente. JUEVES 5 DE LA MAÑANA —Será mejor que alguien baje —dijo Brochu prudentemente. —Yo no —susurró Wiskonski. —Yo no. —Tú no, cagón —exclamó Hippestone con tono despectivo. —Bueno, vamos —chictaminó Brogan, trayendo otra manguera. —Yo, Hippestone, Tangerfield, Idaho. —Stevenson, ve a la oficina y trae más linternas. Hippestone miró hacia la oscuridad con expresión pensativa. —Quizás han detenido a fumar un cigarrillo —comentó. —¡Qué diablos! —¡No son más que unas pocas ratas! —Stevenson volvió con las linternas. Poco después, iniciaron el descenso. —Gracias. —Gracias. —Gracias.